Ella me llama tarde, me dice ven pa' acá pa' que me sube Sinfónico Edward Fender Ella dijo es terrible, siempre pide los ojos que se han doblado Muy po' encima, Dr. Jorio Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daré Jorio y llego floro Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además dice que la familia se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además dice que la familia se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Me están pidiendo un fuego nada más Y yo un fuego lleto Y mami, véngase conmigo que llegó tu rombo Ay, si el piquete voy pa' encima, devorando la cocina Ella no hay quien le gane, conmigo este va pa' encima Jorio es un terremoto, yo pa' encima al aire floto Y yo te activase lo nuestro y yo le voy a besarle Vete mami, regate a tu papi Sin papel y lápiz, lo falto por chasis Andale disco por ahí sola caminando Hay un par de puercos que se la pasan tirando Pero si se los me van a visitar el fango Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando Ven para acá que tu cuerpo quiero sentirlo Ven para acá que a la fuga vamos a irnos Vacila conmigo desde que nos conocimos Tú sabes por qué es mi socio, porque ella quiere conmigo nada más Cuando ella me ve, se manifiesta Y además necesitas la familia que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más Cuando ella me ve, se manifiesta Y además necesitas la familia que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Hay que, hay que, hay que darme la disco Mi lady, mi baby me tiene la disco Windeman, girl, se van a ir por el disco Sin frenos, pinta pa' que el cruce lo esparrachamos Bato, la nena bonita que en la cama me toma y no se deja Que son de calle y no me deja Loco, no te pongas ruto, te vamos a tomar las cejas Se vuelve conmigo cada vez que me la llevo Cada vez que me la llevo, ella se vive el medianteo Estar contigo, mami, es un placer, así que dime qué es lo que vamos a hacer Quiero sentir tu cuerpo bailando lento Dépateme encima, chula, y déjame incontente Es que a rodillas, te ves bien guía Mi mente es pa' tía, no hay maquilla Está dando vueltas, quiero sentir el calor Me llama yo a la noche porque soy el... Ella me llama tarde Me dice ven pa' acá pa' que me sobe Sinfónico, Edu Alfredo Ella dijo es terrible Siempre pide en los shows que sean dobles Muy buen cima, doctor Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su daddy Yorilleto Floro No se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo na' más Cuando ella me ve se manifiesta Y además No dice así que la forma es que se pone a frente Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo na' más Cuando ella me ve se manifiesta y además No dice así que la fama es que se pone a frente Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo na' más Conmigo na' más Y yo me pongo matador, abusador Sinfónico, Edu Al Fender Y yo mi corche, ok Home Studio, el Dristin Barbosa, ole Full Records pa' que sepa Yori, tú sabes Oye, tú sabes, con mucha humildad Pa' la gente de Puerto Rico y Latinoamérica Millones record Ready for life Valencia production, ok Ey yo, doctor Joe Conmigo seguí yo, pero al final le gané Me llama to' los días pa' que fueste yo le dé Conmigo seguí yo, pero al final le gané Me llama to' los días pa' que fueste yo le dé Yori Ñengo Flow Matando la lida